Arrancó una de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor. Arrancó la Premier League y ahora les traigo los resultados del día de hoy. El primer partido de la temporada fue entre Manchester United y Leicester City. Al minuto 3 el árbitro marcaría un penal para el Manchester y Paul Pogba lo anotaría. Luke Shaw sería el encargado de poner el 2-0 y por último Jamie Vardy anotaría el descuento para el Leicester. 2-1 ganó el Manchester United. El Tottenham derrotó 2-1 al Newcastle. Al minuto 8 aparecía Bertongen a poner el 1-0 para el Tottenham. Cuatro minutos después José Lu anotaría para el Newcastle. Y por último Dele Alli le daría la victoria al Tottenham 2-1. Cardiff cayó 2-0 contra el Bournemouth con goles de Fraser al 24 y Wilson al 90. El Chelsea debutaría con victoria y goleada 3-0 sobre Huddersfield. Al 34 un gol lo canté pondría el 1-0. Se terminaba el primer tiempo y Jorginho de penal anotaría el 2-0. Y por último Pedrito sellaría la victoria 3-0 del Chelsea. Crystal Palace derrotó 2-0 al Fulham. Al 41 Schlupp anotaría el primero. Y al 79 Sahá pondría el 2-0 definitivo. El penúltimo partido del día fue entre el Watford y el Grinton. Al 35 aparecería el argentino Roberto Pereira a poner el 1-0. Y al 54 volvería a aparecer Pereira para anotar el 2-0 y culminar la victoria del Watford. Por último el recién ascendido Wolverhampton empató contra el Everton. Al minuto 12 aparecería Richardson a poner adelante al Everton. Se terminaba la primera parte y llegaría Rubén Neves a empatar el partido. Al 67 volvería a aparecer Richardson para subir al Everton. Y por último el mexicano Raúl Jiménez anotaría su primer gol en la Premier League para empatar el partido a dos goles. Bueno ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Ya que subimos más videos con esta temática. Además subimos noticias, goles, jugadas, reacciones y muchas cosas más. También te invito a que le des like a nuestra nueva página de Facebook y que nos sigas en Twitter y en Instagram. En la descripción estarán los links. Bueno nos vemos en un próximo video. Adiós.